¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Yanny y bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, vamos a comenzar el video. Saludos para Edux Ruiz, Estefany Torres, Víctor García Reyes, Axel Montiel, Carlos Castillo y Carmina Pérez, Ángel Manzano. Erick Ramos, Fernando Zárate, Gustavo Ángel Rojas, Aarón Franco y Jessy Morales, Isaac Martínez, Daniel Baez y Leni Leiva. La primera vez que vi este video, que es el tag del youtuber hipócrita, fue en el canal de Kika Nieto. Y pues me pareció un video bastante entretenido, así que por eso decidí hacerlo. Y bueno, la pregunta número uno es que si he bloqueado algún usuario de Instagram o de YouTube. Y la respuesta es evidente, claro que sí. Creo que todas las personas en la vida tenemos usuarios bloqueados de cualquier red social. Y en YouTube yo no tengo personas bloqueadas, solamente en Instagram. La pregunta número dos es, ¿tienes...? Es que si tiene... no, espera, ¿qué? La pregunta número dos es, ¿tienes envidia de algún youtuber? Y pues, claro, bueno, no es envidia, sino que es admiración hacia esas personas. Y es que admiro bastante, bastante, bastante el trabajo, por ejemplo, de Yuya, de Kaeli y de Miku. Y ellas tres porque creo que son unas mujeres bastante hermosas, exitosas. Han logrado todo lo que se han propuesto y van con todo. Entonces eso es algo que a mí me sirve bastante como de inspiración para hacer mis cosas también. Bueno, en cuanto a YouTube y todo eso. Entonces, la tercera pregunta es que si he respondido algún comentario negativo de YouTube. No, he respondido negativamente porque no he tenido comentarios negativos. La cuarta pregunta es, ¿qué video mío es mi favorito? Y pues, creo que, o sea, en cuanto al contenido del video, la edición, como la calidad visual también. Creo que es el de mis intimidades. Y si no lo has visto, te invito a verlo, te voy a dejar el link aquí abajo para que te vayas a dar una vuelta. El segundo video del que me siento orgullosa porque fue de mis primeros videos, pero aún así siento que me quedó bien y me gustó mucho como lo edité. Tampoco es que ¡guau! la super edición por aquí, por allá o cualquier cosa, ¿no? Pero me gustó bastante el de presente versus pasado. Porque, no sé, me gustó mucho hacer el video para empezar. Fue muy divertido hacerlo, me gustó como quedó, me gustó como lo edité y así. La quinta pregunta es, ¿de qué video me avergüenzo? Y de hecho, ese video está bloqueado, bueno, no bloqueado, sino que solamente las personas que tengan ese enlace pueden verlo. Entonces, es uno que se llama Confesiones 1, que hice con mi amiga Amada y hace ¡uh! Están de tiempo fatal. Duraba seis minutos, creo que sí. Ni siquiera lo edité, solamente fue como, aparezco ahí acomodando así el celular, tocándolos a ustedes. Y después le empiezo a decir cómo me gustan los niños y luego ella también y contamos anécdotas. Y el final es lo más curioso y original de ese video porque ni siquiera es como, gracias amigos y hasta aquí el video o algo así. ¡No! Amada, ahí estormudo y se escuchó un... Y ahí se acaba el video, o sea, eso es todo. Creo que ese es del que más me avergüenzo. A mí me gusta mucho cuando me llegan a regalar rosas. Aunque, como que no les veo mucha utilidad. La pregunta número 6 es que si he tenido alguna pelea con algún creador de contenido, o sea, youtuber. Y pues, no, no he tenido. Me llevo, o sea, hasta ahora las personas que he conocido que hacen videos también, creo que me he llevado bastante bien con ellos, tenemos una muy buena relación. Algunos son personas con las que platico bastante, algunas otras no. Pero de cualquier modo, cuando se trata de contenido o algo así, pues me ha abierto la posibilidad también de invitarlos a que graben conmigo o algo así. Y por cierto, se viene algo muy cool, así que espero que estés suscrito a mi canal. Y actives la campanita de notificaciones para que cuando suba ese video, que va a estar súper, súper, súper pro. Súper pro. Pues, no, porque al contrario, rescato muchísimas cosas buenas y bonitas de YouTube, porque me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas muy cool y todo eso. La pregunta número 7 es si tuvieras un control Z, ¿qué cambiarías en la historia de tu canal? Y bueno, realmente creo que yo no cambiaría nada, porque hasta ahora he hecho lo que me gusta, he creado lo que quiero, lo que creo que les gustaría a ustedes. Y no sé, o sea, me siento muy a gusto con mi canal. De verdad es como tan bonito poder ver todo lo que he ido creando. Y es como, ay, qué hermoso, no sé, me gusta muchísimo. Pero una cosa que sí aumentaría es ser más constante. Porque siento que sí lo he sido y sí he cumplido con los videos y todo. Pero yo dije que iba a subir un video a la semana y a veces se me brincan las semanas por cuestiones de tiempo, porque cualquier cosa. La pregunta número 8 es, ¿Nombra a tres youtubers de los cuales te hayas inspirado slash copiado para hacer tu canal? Y pues creo que claramente lo saben, que sería Yuya, Kaeli y Miku. Y ya les dije por qué. La novena pregunta es, ¿has dado dislikes a algunos videos de YouTube? Realmente yo soy como de esa idea de que si no me gusta el contenido de alguna persona, pues simplemente es como, pues no me gusta y ya. No visito su canal, no estoy suscrita o cualquier cosa. Creo que ya lo había dicho también, que para mí un video es como una obra de arte. Es decir, o sea, el creador se inspira, busca una idea, ejecuta la idea, graba la idea, edita la idea, promociona su idea y hace todo. O sea, creo que eso es como de valorarse muchísimo el trabajo que está detrás de un video. Por más sencillo que sea, siempre va a haber un proceso. Entonces yo digo, muy bien, le doy su pulgar arriba si me gusta el video que estoy viendo. Y si no, pues simplemente me retiro. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya sabes que si es así, puedes apoyarme con tu pulgar arriba y suscribiéndote al canal en el botoncito que aparece por ahí abajo que dice suscribirse. Y también no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y seas de las primeras personas en verlos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, amigos. Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Les quiero mucho y pues... Adiós. ¿Cuándo yo suba? Creo que estoy gritando un poco. Espero compartirla pronto con ustedes. Hola. Chau. Para. Gracias por ver el video.